hola cómo están bienvenidos a mi canal de youtube belianes 87 en esta edición de spider-man estamos haciendo el contenido descargable de silver linie silver saber tenemos acá ya en esta edición uno descarga la descarga por playstation store cuesta como 10 dólares y cuesta como 4 gigas y una vez uno la descarga aparece ahí en el contenido descargable bien entonces por ahora vamos a continuar con esta misión que se llama juntos pero solos vamos a ver si te gusta el contenido dale like te suscribes a mi canal y deja tus comentarios abajo en la sección de comentarios bien mails volví me contaba sobre tus tareas ya me puse al día con lo de la escuela ahora estoy trabajando en tareas arácnidas pero porque me pones a hacer ecuaciones de física y cálculo no debería practicar con lanzatela arañas y esas cosas bien es hora de evaluarte si un péndulo mide 40 metros de largo y está sujeto en un ángulo de 45 grados a qué distancia caerá el péndulo en su punto más bajo 11 puntos 72 metros por qué es importante es muy importante si eres el péndulo qué espera haces todas estas ecuaciones en tu cabeza mientras te balanceas por la ciudad no hay opción y tú también lo harás si quieres ser bueno wow no tenía ni idea muy bien creo que volveré a lo mío ok ya terminó la conversación está aquí andando no se vayan acabo de llegar vaya se nota que están apurados seguro no tiene nada que ver con la mercancía robada que hay atrás verdad apuesto a que todo es un malentendido la policía llegará para ayudarles a devolver lo que robaron sin querer quédense aquí mientras ayudo a sus amigos tengo que alcanzar el otro camión no hay no me viste no hay no me viste no hay no me viste contemplación las ¡No, no, no! ¡En un minuto les dejamos el cabello en paz! Si se hubieran detenido, no estaríamos teniendo esta conversación ahora. ¡Ay, Zable! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás empeorando todo! ¡Yo me encargo de los demás tipos! ¡No pueden escapar con los equipos! ¡Déjate bien, Mav! ¡Cielo, qué es lo que disparan! ¡Sí! ¡Todo se está destrozando con los distintos financieros! ¡Quiero escuchar lo que dirá Jameson al respecto! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Que quede algo claro, Sable! ¡Estoy tratando de ayudarte! ¿Qué? ¡No sé! ¡Por supuesto! ¡En cuanto elimina a los demás drones! ¡Oye, Sable! ¡Todo despejado! Supongo que el silencio significa gracias en silcariado. Tiempo, ahora el último camión. ¡Tranquila! ¿Dónde está Hammerhead? ¡Si hablo, me mata! ¡Así que haz lo que debas! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira! ¡Nosotros queremos lo que debas! Lo mismo. Si trabajamos juntos, lo encontraremos. Créeme. ¡Bien! ¡Trabajemos juntos! ¡Seremos equipo! ¡Sí! ¡En equipo! ¿Entonces me llamas? ¡Estoy un 77% seguro de que no es un robot! Unidades. Hay una agresión en proceso. Eso no suena bien.